y esta noche tengo una continuación de una palabra que el señor ha puesto en mi corazón desde hace un tiempo yo sigo meditando reflexionando masticando esa misma palabra y entiendo en mi corazón que es algo que necesitamos escuchar nosotros como iglesia del señor hablaba hace unos viernes atrás acerca del corazón nuevo y el deseo de dios de darnos entregarnos un corazón nuevo pueden buscar si les interesa la prédica en youtube a dios le importa darnos un corazón nuevo de hecho cristo tuvo que venir a abrir un camino enviar al dulce espíritu santo de dios y ese espíritu santo nos ministra como dice el libro de juan capítulo 16 nos convence de pecado de justicia de juicio nos imparte el nuevo nacimiento sopla vida en nosotros tenemos un nuevo corazón recibimos un nuevo corazón para vivir para dios antes dice efesios capítulo 2 estábamos muertos en delitos y pecados no había respuesta alguna en nuestras vidas hacia dios para hacer la perfecta y buena voluntad del señor pueden ir a buscar la prédica porque si comienzo de cero no voy a terminar con lo que hoy específicamente quiero comunicar en esta noche luego continuamos en un siguiente viernes una analogía acerca de saúl david y asaf creo que hace dos viernes atrás compartía acerca de eso es muy interesante analizar la vida de estos de estos tres personajes tres personas tres corazones tres reacciones era el eslogan de ese mensaje es una analogía es un estudio buscando las diferencias cuáles son los pecados con los que lidiaron y su reacción ante eso y en esta noche siempre hablando acerca del corazón yo quiero predicar enseñar enseñar acerca de cuidar el corazón acerca de cuidar el corazón acerca de amar la vida de dios en nosotros acerca de cercar la vida espiritual la vida del espíritu de dios en nuestras vidas ninguno de nosotros puede solo comienzo con eso ya tapones de punta y ninguno de nosotros puede solo aquel que camina solo aquella persona que camina sola no va a llegar muy lejos es así si usted busca lo vamos a leer más adelante en la historia de david david siempre necesitó de sus valientes lo vamos a leer más adelante no voy a espoilear un punto de la prédica pero el rey david siendo lo que era siendo lo que fue un hombre conforme al corazón de dios un hombre lleno de la presencia de dios este muchacho tocaba el arpa con 17 18 años y el espíritu inmundo que estaba atormentando que fue enviado de parte de dios para atormentar a saúl se iba cuando david tocaba desaparecía una cosa es que un espíritu inmundo venga de parte del infierno a ese puedes reprenderle en el nombre de jesús y se va otra cosa es cuando un espíritu inmundo viene de parte de dios mismo dios mismo te lo envía y eso pasó con saúl si quieres saber más acerca de esta predicación busque la analogía de saúl david y asaf le envió ahí un demonio al señor y a ese no le puede echar fuera porque dios lo envió en el nombre de jesús techo pero como si dios mismo lo envió pero david tocaba era para mostrar la gracia el favor de dios sobre él david tocaba el arpa y desaparecía este espíritu inmundo de saúl un gran ejemplo también de que no podemos solos ahora david siendo todo lo que era hermoso rubio de buen parecer prudente en sus palabras primera de samuel capítulo 16 lea ahí lo que un tercero opina acerca de david prudente en sus palabras guerrero valiente valeroso vigoroso todo lo que una una suegra querría para 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 su para su hija todo lo que una mamá querría para su hija todo bueno este muchacho no podía solo él necesitó siempre rodearse de gente para ser quien fue y así encontramos en la palabra del señor dios instándonos a ser personas sociables a ser personas que nos dejamos ministrar por otros nos rodeamos de otros mejores son dos que uno porque si uno cae el otro lo vuelve a levantar y así sucesivamente encontramos la importancia de siempre rodearnos de gente yo te pregunto en esta noche varón valeroso en extremo que dios está contigo prudente en tus palabras y sos la persona así perfecta que dios puede usar en esta misma noche de quién estás rodeada de quién estás rodeado te estás rodeando bien porque la forma de cuidar lo que dios ha puesto en nuestras vidas y de multiplicarlo y hacerlo crecer no solamente tiene que ver con tu vida personal con dios yo leo la biblia yo oro yo ayuno en mi casa a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer mala noticia yo dependo de dios no más encima hay unos que tienen de dónde prenderse también a mí me fallaron si te pasó no levantes la mano a mí me pasó me he encontrado con gente llorando después de una prédica como esta que me dice me cuesta confiar porque una vez conté cómo me sentía conté lo que me pasaba y se enteró todo el mundo por eso es que tenés que saber a quién contar por eso es que tenés que tener tus ojos bien abiertos y detectar y orar al Espíritu Santo y decirle Espíritu Santo de quién me rodeo a quién me acerco en quién puedo confiar depositar mi confianza de manera que me guíe hacia ti no es hacerlo de manera carnal es hacerlo de manera espiritual y no importa la edad que tengas siempre vas a necesitar de alguien siempre siempre posiblemente posiblemente estás en un pozo ahora mismo y estás orando hace tiempo Señor sácame de este pozo sácame de este pozo y nadie sabe que estás en ese pozo y vos querés que Dios nomás te saque de ese pozo pero Dios para sacarte de ese pozo quiere que tú humilles y una forma de humillarte posiblemente sea levantar el teléfono llamar a alguien y hacerte vulnerable contar cómo te sentís y quizás eso ese paso va a ser el paso más importante de los próximos días de tu vida el primer paso no te va a llevar a donde querés estar pero sí te va a quitar de donde estás ahora ese es el primer paso y el primer paso es reconocer que no podés solo no podés sola entonces pastor yo quiero cuidar el llamado de Dios en mí pastor yo quiero cuidar el fuego de Dios en mí el primer amor siempre lo digo el primer amor no es una etapa es un estado lo digo otra vez el primer amor estar encendido en fuego amar llorar por cualquier canción por cualquier prédica no es una etapa es un estado es un estado de llenura es un estado de relacionamiento con Dios es un estado de vulnerabilidad con Dios mucha gente dice si yo también me sentí así cuando recién vine al Señor así mismo yo era y por qué no sos así ahora no porque ya maduré ya hay cosas que no me emocionan más raro eso a mí hay cosas que me siguen emocionando hasta el día de hoy canciones que yo ni siquiera puedo cantar porque me recuerdan mi relación con Dios quien Dios es para mí quien Dios es en su deidad en su hermosura en su santidad hay veces que ni siquiera puedo orar y me recuerda a mis primeros comienzos a mis primeros tiempos y no quiero perder ese corazón el primer amor no es una etapa el primer amor es un estado estás en tu primer amor esta noche si no estás en tu primer amor posiblemente esta prédica es para vos sobre toda cosa guardada con este versículo comienzo toda esta enseñanza acerca del corazón el título de todo este este mensaje es corazón nuevo para un tiempo nuevo ¿cuántos quieren vivir un tiempo nuevo en sus vidas? están hartos del tiempo que están viviendo bien bien si querés vivir un tiempo nuevo en tu vida en tu matrimonio en tu casa en tu familia donde sea necesitas un corazón nuevo y yo creo y lo afirmo también en este mensaje que el Señor ya nos dio un corazón nuevo por algo estás acá deseando escuchar la palabra del Señor bienvenidos al redil ya el Señor te entregó ese corazón ahora tenemos que cuidarlo sobre toda cosa guardada dice Proverbios capítulo 4 versículo 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida sobre toda cosa guardada guarda tu corazón más que tu auto más que tu cuenta bancaria más que la posición que tenés en tu trabajo sobre toda cosa guardada dice el Señor guarda tu corazón hay amigos que yo tengo que amo mucho que tienen sus autos impecables están solteros todavía y cuando ellos suben a mi auto miran así como ¿verdad? yo limpio lavo mi auto y al suben mis hijos a los a los 10 segundos está un hinchastre y les enseñamos les hablamos que acá no se come dentro del auto pero la primera que le entrega las masitas para que coman dentro del auto ¿quién es? mi esposa ¿para qué? para que se calmen un ratito entonces por eso yo ni siquiera ya no lavo más mi auto no mentira se arma un hinchastre ahí ¿verdad? y mis amigos que entran así son re fifí entran así como con asquito a mi auto ¿verdad? ahora ellos cuidan muchísimo su auto ni un así vos posás tu dedo y ya tienen una una franela para sacar la huella dactilar de tu dedo súper exagerados son ¿verdad? cuidan su auto aman su auto y está bien ahora la Biblia dice sobre toda cosa que vos guardas sobre todo lo que vos decís acá tengo que tener cuidado esto voy a cuidar mucho esto voy a cuidar mucho que esto ni se me ensucia que nadie toque esto porque Dios mío cuando voy a ir a la casa de alguien que yo sé que tiene jarrones o cosas preciadas en su living le digo hermano hace volar eso porque voy con mis hijos ok ok ¿verdad? y está pelado así tipo un desierto la sala de estos hermanos cuando llegan mis hijos porque se puede romper algo costoso cuidan guardan porque es costoso la Biblia dice sobre toda cosa guardada ¿qué es lo que nunca te olvidás antes de salir de tu casa? ¿qué es lo que te tiene que acompañar siempre antes de antes de salir de tu casa? ¿qué es lo que te acompaña al baño? ¿qué es lo que te acompaña al lado de tu mesita de luz? esto jamás jamás y le ponemos protector y todo para que no se nos no se nos raje no se nos quiebre porque porque es preciado sobre toda cosa guardada sobre toda cosa guardada guarda tu corazón y tenemos esta guerra con el corazón hermanos durante toda esta semana hubo una batalla acampal estuviste en la trinchera y el enemigo batalló para tener tu corazón tu mente se han librado batallas vez vez tras vez y todo es librado por tu corazón porque si el enemigo logra amargarte si el enemigo logra quitarte paz y quitarte el gozo te va a quitar fortaleza porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza si el enemigo te quita el gozo si el enemigo te quita la paz está logrando que de tu corazón ya no pueda fluir la vida de Dios sino que esté un poquito trancadito hay que tirarle soda cáustica bicarbonato con vinagre hay que destapar ahí la arteria porque está siendo contaminada contaminado toda esta semana quiero que traigas a tu mente las cosas que ocurrieron en la semana y quiero que te des cuenta de algo en el nombre de Jesús estamos miércoles lunes arrancó la semana domingo terminamos todos en el tercer cielo con la prédica del pastor que el Señor peleará por nosotros para qué predicó eso no lunes comenzó la guerra martes empezamos a buscar bocanada de aire y hoy miércoles rasguñando las piedras pero llegó el culto de miércoles bienvenidos bienvenidos los rasguñadores de piedra estamos ahí apenas ya casi gateando hay una guerra espiritual y tu guerra no es contra carne ni sangre no es culpa de tu esposo de tu esposa de tus hijos no es culpa de tu jefe es una batalla espiritual nuestra guerra no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes es una batalla por tu corazón yo no sé quién está ganando pero en el nombre de Jesús después de este mensaje yo le pido al Señor que te ministre pedirle al Señor ahora así antes de continuar Señor ministrame con tu palabra Señor llename de tu espíritu con tu palabra en el nombre de Jesús y que tu corazón sea calibrado hoy miércoles que tu corazón sea recalibrado recalibrado a la hermosura y la santidad de la vida de Dios en vos en mí muy bien si querés cuidar lo que Dios te dio porque ya te lo dio ya está ya te lo dio no le pidas Señor dame un corazón nuevo ya te lo dio ya te lo entregó en el nombre de Jesús cuánto lo creen amén ahora ya lo tenés ya está que hacemos ahora bien número uno necesitas todos los días de tu vida a partir de hoy en el nombre de Jesús recordar cuál es tu llamado principal lo voy a mencionar y paso al segundo punto tu llamado principal es Marcos capítulo 3 versículo 13 al 15 tu llamado principal es Marcos 3 13 al 15 recordar nuestro llamado nos quita presión recordar nuestro llamado refresca nuestro corazón acerca de que Dios nos ama a nosotros no nos escogió Dios por lo que podemos hacer para Él sino por quienes somos está interesado en nuestra relación nuestra persona nuestro corazón no en nuestro servicio todo lo que hagamos a partir de ahora de hoy es una consecuencia de una relación íntima con Él Marcos 3 13 al 15 dice después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12 ¿para qué? para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios eso dice ¿verdad? ¿me salté algo? ¿salté algo importante? ¿no? lo leemos de vuelta dice después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12 ¿para qué? para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios eso dice su Biblia ¿sí o no? ahí alguien está leyendo atentamente la Biblia ¿verdad? ¿para qué? me salté eso ¿verdad? ¿para qué le llamó el Señor primordialmente? para que estuviesen con Él estableció a 12 para que estuviesen con Él coma pausa y para enviarlos a predicar ¿no? y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios predicar sanar enfermedades echar fuera demonios viene después lo primero estar con Él lo primero mi relación con Él Dios no quiere mi servicio si no va a tener mi corazón Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 el Señor le dice a la iglesia conozco tus obras que trabajas arduamente que aborreces a los que se dicen maestros apóstoles pero tengo algo contra ti que tengo contra ti que dice la Biblia que has dejado tu primer amor pero no le reprendes sin darle la salida el versículo 5 dice por tanto arrepiéntete y haz las primeras obras ¿cuáles fueron tus primeras obras al conocer al Señor? yo no fui pastor no me dieron un micrófono y un saco para que yo empiece a predicar no me dieron un micrófono porque yo sabía cantar no, no, no los primeros pasos de mi vida espiritual fueron escuchar a alguien enseñarme la palabra verle a mi pastor ahí en el norte de Argentina que me enseñaba con lágrimas en sus ojos a amar a Jesús y yo podía ver en sus ojos el amor de él hacia Jesús y yo quería vivir lo que él vivía esos fueron mis primeros pasos las primeras obras en la iglesia amarle al Señor lo que están haciendo tus hijos ahora en la salita es aprender a amar al Señor esas son las primeras obras sin complicaciones haz las primeras obras ¿cuáles Señor? vení congregate levanta tus manos orá tenés tu Biblia contigo haz las primeras obras vuelve al primer amor arrepiéntete vuelve al primer amor propósito para Dios no es hacer es ser y el ser tarde o temprano impacta en el hacer pero el hacer pocas veces impacta en el ser créanme hermanos conozco a mucha gente que está sirviendo y han venido a abrir su corazón conmigo diciéndome hace tiempo que estoy seco hace tiempo que ya no oro pero sigo sirviendo porque amo a la gente de la iglesia amo a la gente a que se congrega esto pasa en Paraguay en Argentina en China en todos lados es que le amamos al Señor y queremos servirle ¿cuántos quieren servir al Señor acá? en algo en algo no sé ¿en qué? vos querés servirle al Señor servirle al Señor comprometete con tu iglesia comprometete desarrollar los dones que Dios te dio los talentos que el Señor puso en vos no te oxides hacelo comprometete pero nunca te olvides cuál es tu primer llamado y tu primer llamado y el mío es estar con Él entonces para cuidar el corazón ¿cómo hago para cuidar este fuego? ¿cómo hago para guardar mi corazón y que mi corazón realmente pueda pueda emanar la vida de Dios y no contaminarme? ¿cómo hago? ¿cómo hago para salir ahora de este pozo donde estoy metido metida? bien recuerda tu llamado el Señor el Señor te ama y el Señor te escogió porque te ama si fueras un simple saco de carne sin ojos sin oídos sin talento sin garganta un simple saco de carne con un corazón que está latiendo y todo el mundo espera que vos simplemente cumplas tu propósito nadie entiende por qué estás ahí como un saco de carne yo quiero decirte algo si fueras un saco de carne Jesucristo hubiera muerto igualmente por vos ¿me estoy explicando? te ama intensamente si a mí me quitaran ahora la capacidad de cantar Él me seguiría amando si me quitaran ahora todo lo que tengo si me quitaran ahora mi garganta si me quitaran la credencial pastoral si me quitaran todo no tengo ningún talento ningún don nadie me quiere todos me odian Él me seguiría amando intensamente recordar eso alivia tu corazón recordar eso trae la llama del primer amor a tu corazón entonces recordá recordá el primer amor recordá tu llamado número dos para cuidar el corazón necesitas ser pastoreado ¿cuánto dicen amén? necesitas ser pastoreado pastoreada ¿sabes qué significa eso? vos necesitas reconocer yo también a un pastor a alguien que está encima tuyo no como un como un gobernador como un jefe un déspota que te dice todo lo que tenés que hacer no 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 y vos una marioneta sí señor sí señor no es eso es una relación de sujeción de amor sujetos los unos a los otros pero reconociendo cuál es el llamado el manto que está sobre la persona que Dios puso frente a mí cuando vos y yo reconocemos eso en nuestra vida espiritual hay un antes y un después me ha pasado a mí le ha pasado un montón de gente cuando vos hermano o hermana reconoces un pastorado encima tuyo alguien a quien rendirle cuentas ya no caminas sola ya no caminas solo sino que estás rindiendo cuentas de tu vida hay un antes y un después créeme necesitas ser pastoreada pastoreado el salmo 37 versículo 25 dice joven fui y ya he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan me gustó la enseñanza de un pastor cuando aplicó este versículo para lo que es pastorear o ser pastoreado él dijo y así lo creo con todo mi corazón que el justo la persona que ha nacido de nuevo la persona que tiene a Cristo en su corazón tiene cobertura está cubierto no hablo de esa cobertura manoseada de la cual se predica mucho hoy en el neopentecostalismo y todo eso que vemos en las redes sociales hablo de algo sano hablo de algo bíblico hablo de algo espiritual estás cubierta cubierto vas a comenzar una relación saben tus padres y saben tus pastores es un ejemplo que te doy vas a emprender un trabajo vas a emprender una empresa un negocio consulta con empresarios consulta con gente de negocio con gente que sabe pero también comunica a tu pastor porque a él le interesa tu vida no pero no me llama mi pastor vos sabes todas las cosas que tiene tu pastor en su cabeza no me llama el pastor escribile vos tuve una consejería hace un tiempo atrás con un hermano y él me dijo pastor yo te voy a decir algo me dijo yo también decía eso de no seguramente el pastor no tiene tiempo no le voy a molestar al pastor sabes pastor que había en mi corazón rebeldía yo me prendía nomás de eso para alejarme para excluirme para esconderme y hacer yo lo que me venía a la mente porque y bueno lamentablemente el pastor no tiene tiempo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan el justo tiene amparo por supuesto Dios es nuestro amparo y fortaleza pero también esto aplica a lo que es estar cubiertos te pregunto algo hermano hermana reconoces una autoridad espiritual sobre tu vida este concepto se podría aplicar también a un líder de GH reconoces la autoridad espiritual sobre esa persona respetas el manto de esa persona porque eso habla de humildad eso habla de sujeción Juan capítulo 10 versículo 27 vengan conmigo Juan capítulo 10 versículo 27 yo sé que cuando empiezo a predicar o a cantar me agarra calor de por sí pero si le pueden levantar al aire un poquito acá adelante sería una bendición tremenda porque me estoy quemando vivo Juan capítulo 10 versículo 27 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen si bien esto aplica directamente y es el Señor hablando este versículo también se aplica al relacionamiento horizontal como iglesia tu pastor te conoce y vos le conoces y vos sabes que el consejo que sale de tu pastor o de tu líder de GH es un consejo espiritual para tu bien y déjame decirte esto si más de una vez te molesta lo que tu pastor o tu líder de GH te están diciendo déjame decirte esto está siendo aconsejada aconsejado por la persona correcta muy posiblemente porque te está diciendo lo que no querés escuchar pero lo que necesitas escuchar amén primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 esto es lo que el Señor imparte en su palabra para los pastores fíjense cuál tiene que ser el carácter de un pastor miren vamos a leer desde el versículo 1 dice ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella esa es la actitud de un pastor no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey los pastores no somos dueños de nadie tenemos un mandato de amar y apacentar a la grey del Señor tenés un pastor así contigo tenés un líder así contigo si no lo tenés conseguilo en el nombre del Señor podés encontrar un montón acá hay un montón Cristian Mesa Víctor Cáceres Efraín Gavilán Guille Gallo tenés un montón mujeres tenés a mi esposa Daniela Sanhuesa Laura Rojas Lilian Medina tenés un montón de mujeres Luzma Mesa un montón puedo seguir toda la noche servite servite de lo que el Señor te está dando para salir adelante no podés sola no podés solo necesitas ser pastoreado número 3 que va de la mano un poquito con este punto anterior número 3 necesitas ser transparente y exponerte a la luz de Jesús necesitas ser transparente y exponerte a la luz de Jesús acá les tiro una frase que escuché de un pastor anciano más vale contar la tentación y no el pecado más vale contar la tentación y no el pecado pero igualmente si pecaste aparte de tener un gran abogado para con el padre aparte de que él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad primera de Juan capítulo 1 versículo 9 aparte de todo eso él también ya lo dijimos anteriormente puso a tu lado a gente que te va a escuchar y va a poner venda en tu herida la palabra del Señor dice hablando de Cristo otra vez pero yo quiero imitar a Cristo y tengo el espíritu de él viviendo en mí dice Isaías capítulo 61 el espíritu del Señor está sobre mí por cuánto me ha ungido me ha enviado dice y una de las cosas que primero menciona es a sanar a los quebrantados de corazón a vendar al herido los que tenemos el espíritu de Dios cuántos tienen el espíritu de Dios lo tenemos y habita en nosotros para que cuando alguien venga con su herida con esa dolencia almática espiritual ese mismo espíritu que habitó en Cristo y que ahora habita en nosotros pueda ser impartido y podamos vendar su herida sanar al quebrantado del corazón Efesios capítulo perdón Santiago capítulo 5 versículo 16 dice confiésense las ofensas los unos con los otros para qué para que seáis sanados confiésense si quiere puede ir ahí para que vea que no estoy diciendo barbaridades 5 16 confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho aquí habla de ofensa en otras versiones habla de pecado los unos con los otros la confesión vertical trae libertad la confesión horizontal trae sanidad porque es un paso de humildad que vos aplicas y la humildad trae la gloria de Dios la humildad es carnada para la gracia de Dios Dios exalta al humilde y resiste al soberbio necesitas ser transparente y exponerte ante la luz del Señor el Salmo 51 versículo 17 dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios contrito significa lo siguiente escuchen califica al que tiene dolor pena y arrepentimiento por una falta cometida un intenso dolor y detestación del pecado cometido con propósito de no pecar en adelante eso es tener un corazón contrito necesitamos tener ese corazón ¿saben por qué es este punto? porque todos pecamos bienvenidos si no me crees pellizcate fuerte o pedirle a la persona que está a tu lado que te pellizque te vas a dar cuenta que eso es de carne y hueso bienvenido a la debilidad bienvenido a no aburrirte jamás bienvenido a pelear todos los días de tu vida contra el pecado contra tu carne y contra el infierno bienvenidos bienvenidos no te vas a aburrir nunca y cuando vos termines de vencer porque ponerle puede ser Dios te dio la victoria contra tu carne aleluya Dios te dio la victoria contra este mundo aleluya son los tres enemigos en común y Dios te dio la victoria contra el infierno gloria a Dios pero tu esposo está en un estado deplorable espiritual y a vos te va a afectar y una vez que terminaste vos de pelear con todos tus gigantes vas a tener que ayudarle a tu esposo a tu esposa y te va a afectar lo que esté pasando tu esposo o tu esposa ponele gloria a Dios y pasa el esposo y la esposa tan triunfante en la vida triunfante la gloria de Dios llena el hogar aleluya han vencido al mundo han vencido a su propia carne han vencido todas las dificultades pero los hijos comenzaron a crecer son adolescentes jóvenes y comienzan a ser tentados les va a afectar entonces una vez que ellos están victoriosos en sus propias vidas espirituales ahora tienen que comenzar a guerrear quizás mucho más por los hijos no te va a aburrir nunca y si me decís pastor yo no tengo hijos todavía estoy caminando muy bien pastor pegaría que te encierre en una burbuja y te quede en la habitación no salga jamás así no pecas pero no se puede hay que trabajar hay que vivir hay que caminar bienvenido ahora si vos sos una persona que ama a Cristo es imposible que no ames a tu hermano y entonces el pecado y el estado espiritual de tu hermano te va a afectar y si vos venciste en todas las áreas de tu vida vas a ser movido a compasión y te va a doler el pecado de tu hermano bienvenido no te va a aburrir nunca jamás te vas a aburrir por eso este punto porque tenemos lucha contra el pecado los pecadores levanten la mano como hago pastor para luchar contra el pecado como hago bueno vení hermano escuchá está siendo tentada tentado levantá el celular llamarle a alguien que no sea chismosa chismoso amén y que pueda orar por vos si no si vos todavía me decís pastor no encuentro a nadie no confío en nadie bueno levantá el celular pedirle el número a alguna hermana y decirle hermana puedo orar por mí que es lo que te pasa hermana orá por mí nomás pero que es lo que te pasa hermana orá por mí no te puedo contar lo que me pasa orá por mí orá orá reprende demonio reprendeme a mí retame hacer lo que quieras pero orá por mí ahora y escuchá la oración de esa mujer de ese hombre créeme ya es un paso de humildad porque esa hermana ese hermano sabe que está pasando por algo difícil y se va a quedar con carga es un paso de victoria créeme es un paso de victoria hasta que no lo compruebes no te vas a dar cuenta de eso sé transparente sé vulnerable bajá la guardia con alguien bajá la guardia ese alguien ese alguien tiene que ser una persona espiritual no te abras con alguien que te va a decir ah loco así no me da la vida loco todas las cosas ayudan a bien a los que a los que a los que aman al Señor no es un versículo que el mundo adoptó y todo todo ayuda bien dice el mundo la gente del mundo escucharon eso verdad en el mundo un narcotraficante dice todas las cosas ayudan a bien es un versículo para los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor pero bueno si vos te vas con alguien ahí flojo espiritualmente te va a decir eso y te va a enfocar te va a decir no pasa nada va a poner un parche una curita y seguí está desangrando igual eso es una infección que va a seguir creciendo necesitas que alguien te escuche y ese alguien tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que pueda vendar la herida pueda sanar el quebranto que hay en tu corazón pueda elevar una oración a Dios a favor tuyo estoy explicando Juan capítulo 3 anoten en sus Biblias todos conocen de memoria el versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo verdad que ha dado a su hijo unigénito para que para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna todos conocen de memoria ese versículo el 17 alguien conoce dice el 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el 18 alguien conoce el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios el 19 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas atención con esta enseñanza porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas gente que se esconde gente que nadie sabe nada de ellos son fantasmas no fantasmas son espíritus entes nadie los conoce nadie sabe de donde vienen a donde van su vida pasada nadie sabe nada no sé si conocen gente así ahora por esa gente claro no quiero contarle a nadie lo que estoy viviendo lo que estoy pasando porque no quiero que nadie me reprenda no quiero escuchar el latigazo de mi amigo pastor líder no quiero entonces me callo ah si me va a decir cosas lindas si le escucho le escucho amén aleluya lloro levanto mi mano pero si me reprende si me dice estás haciendo mal esto estás haciendo mal esto tienes que corregir esto estás fallando en esto no quiero eso entonces me callo no digo nada todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas ahora el versículo 21 es para nosotros ¿cuánto dicen amén? amén estoy hablando de otra gente no de vos otra gente gente pecadora fuchi 21 dice más el que practica la verdad viene a la luz el que practica la verdad el que practica la verdad está habituado a practicar la verdad es alguien que camina en la verdad más todo aquel que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios una explicación rápida es si viene a la luz es porque no estaba en la luz y es un practicante de la verdad es que aquellos que amamos al Señor pecamos todos los días yo pequé hoy hermano vos pecaste hoy algunos hacen se muerden la lengua así verdad hemos pecado todos los días todos los días pero si estoy parado acá predicando este mensaje es porque su gracia está sobre mí y también yo estoy siendo sostenido por gente que es de bendición para mí yo estoy rodeado yo estoy rodeado y me hago vulnerable bajo la guardia confieso mis tentaciones confieso mis luchas yo lo hago el pastor Emilio lo dice siempre él también lo hace somos de carne y hueso como cada uno de ustedes no somos especiales ni tenemos coronita tenemos las mismas necesidades y mi necesidad es la luz de Jesús te estás exponiendo ante la luz de Jesús así es sacarte todo las hojas de higuera esto soy Señor así estoy Señor esto me pasa esto me pasa lo digo y lo menciono porque hoy vi un videito que manda a los pastores y nos reíamos y a la vez llorábamos porque ya el mundo con prácticas mentalistas humanistas místicas practica esto de reconocer como estoy para poder salir adelante y hoy vi un video de una muchacha que está con otra en una plaza y esta chica le cuenta a la sensei y a esta a la maestra no sé qué cosa espiritual lo que estaba pasando que estaba en crisis que tuvo su bebé que no podía dormir que estaba estresada y lo que hace esta mujer a mí me impresionó no fui ministrado ni nada pero dije mira como adoptan cosas que la Biblia dice le dice bueno repetí conmigo le empieza a hacer confesar a la otra sorprendentes le llaman la bruja del Tik Tok y le dice bueno y le empieza se empieza a tocar así la otra le imitaba le decía conmigo estoy mal estoy mal y se tocaba así parte de su cuerpo increíble estoy mal estoy mal no estoy bien no estoy bien y no hay nada de malo con que no esté bien y no hay nada de malo con que no esté bien lo que empezó a hacer esta muchacha es enseñarle a la otra a bajar la guardia a reconocer su debilidad a reconocer que está mal a reconocer que necesita un cambio increíble yo decía que locura Satanás hasta adopta esas prácticas bíblicas y espirituales no hablo de tocarse parte del cuerpo hablo del espíritu de lo que está haciendo sorprendentemente hacia el final del video el rostro de la otra cambia y como que se siente bien ay me siento super me siento super y no sé qué cosa yo rescato esto el mundo ya está enseñando la importancia de hacernos vulnerables yo no estoy hablando de algo humano estoy hablando de algo espiritual de exponerte a la luz de Cristo de exponerte a la luz de la palabra de Dios de ir y contarle a alguien lo que estás pasando y que ese alguien pueda orar por vos y que tus ojos sean guiados hacia Jesús y puedas cumplir con el llamado que Dios tiene para vos y que tu corazón recobre la fuerza que un día tuvo en el nombre de Jesús termino con esto lo dije al principio que no iba a spoilear esto y lo voy a afirmar con un versículo bíblico te hablé de pastores te hablé de un líder de GH pero también necesitas rodearte de gente de amigos gracias Efra porque si tenés un pastor y un líder de GH pero tenés badulake a tu alrededor no sirve salís a hablar con tu pastor ministrada ministrado y te vas a jugar al fútbol al pádel tercer tiempo créanme que parece obvio lo que estoy diciendo pero para muchos es una revelación del cielo necesitas rodearte de gente que busque lo mismo que vos y yo queremos buscar santidad compasión lectura de la palabra oración sujeción dice primera de crónicas capítulo 11 versículo 10 estos son los principales guerreros de David que junto con todo Israel le ayudaron en su reino para hacerlo su rey conforme a la palabra del señor y comienza a mencionar lea en su casa es en vez de ver una serie o una película de Marvel o de no sé quién lea lo que sigue después del versículo 10 se va a entretener lea lea a sus hijos lo que sigue después del versículo 10 primera de crónicas capítulo 11 versículo 10 menciona los valientes estos son los valientes de David que junto con todo Israel le ayudaron en su reino ¿qué hicieron? le ayudaron en su reino para hacerlo rey conforme a la palabra del señor es decir escuche esto escuche esto sobre David estaba la unción ¿sí o no? amén sobre David estaba el llamado ¿sí o no? amén sobre David estaba el espíritu de Dios amén sobre David y para David había un trono había una corona había honra había favor de Dios amén pero David no iba a lograr todo lo que logró si no tenía valientes a su lado no iba a llegar porque aquí el libro de crónicas dice estos valientes lo ayudaron en su reino y confirmaron la palabra de Dios sobre él yo voy a decirte algo hermano hermana escúchame bien rodeate de gente en el nombre de Jesús conseguite amigos amigas rodeate de gente que va a ayudarte a vivir la palabra de Dios gente que va a pelear para que la palabra de Dios se confirme en tu vida es sencillo lo que estoy explicando miren uno de los gigantes si no me equivoco su nombre es Eleazar uno de los gigantes dijo David ¿cuál es la palabra? yo tengo que ser rey esa es la palabra sobre vos David sí perfecto desenvainó la espada estos que vienen acá son nuestros enemigos ¿verdad? sí ¿hay que matarlos? sí déjame a mí yo me encargo la espada le quedó pegada a la mano por la cantidad de sangre y por la cantidad de tiempo de pelea la espada a este muchacho a este valiente de David le quedó pegada a la mano sí ya sé súper sanguinario ¿saben por qué este hombre peleó tanto? ¿para mostrarse? no ¿saben para qué? para confirmar una palabra de Dios sobre David yo necesito de gente que va a desenvainar la espada y va a pelear a mi lado ¿vos? ¿tenés valientes a tu lado? ¿tenés valientes que van a pelear por vos? hay uno lean después en su casa hay uno que le dijeron vos te vas a quedar acá y vas a defender este pedazo de tierra ok y se quedó solo y se fueron y venía un ejército para pelear no sé cómo hizo este muchacho para defender ese territorio pero peleaban 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 una vez David dijo susurró dice la Biblia tengo sed susurró tengo sed un valiente que estaba al lado escuchó el susurro de David estaban tan cerca y tan prestos a ayudarlo el que tiene oídos para oír oiga que este tipo escuchó y dijo a dos les agarró entre tres le dijo el rey acaba de decir que tiene sed te dijo te pidió agua no no me pidió dijo nomás yo le escuché vamos a buscarle agua y se fueron a un campamento enemigo para buscar agua mataron un montón de gente de soldados enemigos para traerle agua al rey ¿por qué? porque el rey no se puede morir ¿por qué? porque sobre el rey hay una palabra ¿cuál es la palabra que está sobre el rey? él tiene que ser el rey sobre Israel y nosotros fuimos puestos a su lado para confirmar esa palabra yo necesito de gente así y quiero decirte algo conviértete 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 en lo que quieres que otros sean para ti mejor estar que recibir nadie me quiere pastor nadie está conmigo nadie me escucha probablemente vos sos igualito igualita no te interesa nadie no te importa nadie más que vos vos sos el centro del universo comenzá vos a interesarte por otros comenzá vos a hacer obras de caridad comenzá vos a mostrarte comenzá vos a abrazar comenzá vos a amar comenzá vos a orar por otros te aseguro te aseguro te aseguro que mientras lo haces el Señor te va a suplir y el Señor va a comenzar a rodearte David antes de que estos valientes sean los valientes estos valientes eran borrachos llenos de deudas y estaban en la cueva de Adulam David con el Espíritu de Dios estos muchachos terminaron saliendo valientes se convirtieron en valientes David impartió sobre ellos algo del cielo hermano hermana rodeate y que tu corazón sea guardado y que la vida de Dios pueda fluir a través de tu vida yo no sé cuál de estos puntos te hacen falta quizás estás cumpliendo con todos pero tenía a mano este mensaje tenía a mano estas anotaciones porque te van a servir para el futuro vas a necesitar recordar tu llamado la necesidad de ser rodeado la necesidad de exponerte en el nombre de Dios que la necesidad de ser rodeado y que la necesidad de ser rodeado de ser rodeado de ser rodeado Gracias.